A través de un mensaje en el marco del Día de la Resistencia Indígena, España saludó la independencia de Nicaragua y reafirmó su compromiso con la colaboración hacia nuestro país. El Bicentenario constituye además un buen momento para meditar acerca del camino que nos falta por recorrer, nuestro futuro común compartido, afrontando juntos los desafíos que tenemos por delante, como la Agenda 2030 para que nadie se quede atrás o la lucha contra el cambio climático. El Bicentenario constituye además un buen momento para renovar el compromiso de España con el pueblo de Nicaragua, especialmente en estas circunstancias condicionadas por el COVID. Como saben, España defiende un acceso justo, universal y equitativo a las vacunas y esta es la razón por la que hemos donado más de 1.130.000 vacunas, lo que nos constituye como el principal donante internacional de vacunas a Nicaragua. Y esto es así por el compromiso que tiene España con la salud del pueblo nicaragüense y siguiendo criterios estrictamente epidemiológicos con respaldo de la OPS. Por supuesto, la colaboración de España y el compromiso de España no se limita a la lucha contra el COVID. Podemos decir con orgullo que llevamos años cooperando y trabajando para apoyar las aspiraciones del pueblo de Nicaragua de crecimiento y de desarrollo, de erradicación contra la pobreza y las desigualdades. Es por esta razón que queremos también trasladar un agradecimiento especial al colectivo de españoles cooperantes en Nicaragua, a las instituciones de cooperación española, como es el caso de la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID. Aprovecharon para recordar al gobierno de Nicaragua sus compromisos en materia de derechos humanos y democracia. En este año electoral de Nicaragua es preciso subrayar el compromiso que tiene España con la democracia y los derechos humanos de los nicaragüenses y que han llevado al gobierno de España a expresar su preocupación en varias declaraciones y comunicados, recordando al gobierno de Nicaragua su obligación de dar cumplimiento a los compromisos internacionalmente adquiridos en materia de derechos humanos y con sus propios preceptos constitucionales garantizando los derechos de todos sus ciudadanos. El pasado 11 de agosto el gobierno de España llamó a consultas a su embajadora en Nicaragua para conocer de primera mano la situación de crisis sociopolítica y económica que afecta a nuestro país. Marcos Medina, Noticias 12.